Sí, la verdad que sí, el tiempo se prestó que nos tenía medio ahí, que hasta el viernes estuvo lloviendo, pero la gente acompañó, los potros, o sea, todo salió como tenía que haber salido. Creo que estamos en esa parte, estamos muy contentos, porque la verdad que queríamos hacer algo bien hecho y creo que nos quedó como queríamos que saliera. Sí, ¿es primera vez que lo realizan o es la segunda? La segunda, el año pasado hicimos una de un día solo, solo el domingo, fue más bajo perfil, vamos a decir, esta ya la quisimos hacer, o sea, superarnos no, la verdad, y quisimos hacerla dos días con más actividades, con artistas locales, traer al gaucho maquelele, el canario cerrando la entrega de premios, o sea, fue algo un poco más arriba, vamos a decir, quisimos hacerla. Bueno, entonces duró dos días, fue horario completo. El sábado comenzó a las dos de la tarde, donde el jinete llevaba el potro, pagaba una inscripción de 500 pesos por un premio fijo de 500 dólares. De ahí por la tardecita noche ya, arrancó una peña folclórica, con la actuación de cuatro artistas locales, además de la del gaucho maquelele. Después del baile fue en el Club Olimar, con la dupla y la potencia disco, y el domingo se arrancó ahí por las 10 de la mañana con la prueba en tanque de redomones de 31 días. Y ya por la tarde, a las dos, comenzó la rueda en basto y pelo, por las tropillas a premios, con un premio a la primera tropilla de 20.000 pesos. Después del ruedo, allí en el local se hizo la entrega de premios, primero hubo una actuación del Canario Martínez, y enseguida se hicieron la entrega de premios y se hizo un baile hongo y medio chiquito, hasta la una. Ya estamos planteando, porque ahora fin de mayo, 24, 25, tenemos que ir a Paso de los Toros. Y aunque vayamos 5, que es lo que lleva un auto, si fuéramos a ir, o sea, lo mínimo que podemos ir son 5 en un auto, ya todo tiene un costo. O sea, Paso de los Toros no es tan lejos, al lado de otros lugares que nos ha tocado ir, pero no queremos estar ya, no, porque tenemos esto que hicimos ahora, vamos a esperar a no tener más nada para salir a movernos. Además queremos ayudar también al hogar de niños, que está precisando un aire acondicionado, nos hicieron llegar esa inquietud, y bueno, nos planteamos tratar de conseguírselo.